En el marco de la sesión permanente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, la vocal de organización electoral Lucía Barajas Garay informó de los incidentes registrados durante las votaciones de este 2 de junio en los distritos electorales. En total tuvimos tres incidentes en Matehuala y cuatro incidentes en el distrito 6 de San Luis Potosí. Hay también suspensión de la votación temporal por otras causas. Aquí tenemos diversos incidentes, 12 en Matehuala, 3 en Soledad de Graciano Sánchez, 1 en Río Verde, 3 en Ciudad Valles, 12 en San Luis Potosí, en el distrito 6, y para Tamazón Chale tenemos cero. Ninguno de estos incidentes ha ocasionado una suspensión definitiva de la votación. Mencionó los motivos de los incidentes que dijo. Al cierre de las casillas se contabilizaron un total de 128 y que fueron por la colocación de propaganda electoral al interior y exterior de las casillas, violencia en casillas por alteración del orden o suspensión temporal de la votación por clima desfavorable, pero que dijo no fue motivo de la suspensión total de la votación. La funcionaria electoral mencionó el caso del incidente en una casilla de fraccionamiento Villa Magna, en donde aseguró no hubo quema de boletas. Prácticamente fue un incidente del tipo de alteración del orden en la casilla, sino que se suspendiera temporalmente, en lo que nuevamente los funcionarios recuperaban la calma. Afortunadamente, a pesar de que hubo por ahí incendiaron un bote de basura, afortunadamente esta situación no nos ocasionó ningún daño ni al material ni a la documentación electoral. Por otra parte, el vocal ejecutivo Sergio Aispuro destacó que San Luis Potosí fue de los primeros estados que instalaron la totalidad de las casillas. A nivel nacional, y me complace referirlo, quedamos entre los primeros lugares en reportarle a través del CIGE a todos ustedes, aquí, pero también a México, que instalamos el 100% de las casillas. Es decir, estuvimos entre los primeros cinco, y no quiero dar un dato de mayor, más pretencioso, porque no lo tengo a la mano, solo sé que quedamos en los primeros, y eso ya habla muy bien. Ahora, gente que se molesta o se preocupa porque las casillas abren tarde, siempre ha existido, pero tiene que ver con muchísimos factores, habría que hacer un análisis. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.